Eso fue después. ¿Fue después? Estoy diciendo lo que te conté. Bueno, el diseño de Gézéptimares fue cuando yo ya estaba súper independizado. Primero fui yo solito. Primero fui yo solito que tocando en las librerías, en el Ágora. ¿Cómo era el Ágora? También la canta y toqué una vez, pero las facultades, muchas facultades de la universidad, de la UNAM, de mi escuela, toqué solo. Y luego hice un trío. Diseño Carrasco y Flores. Y luego fue Cuarteto. Griseño, Ebe, Carrasco y Flores. Y después, un día que Carrasco y Flores traicionaron a la causa de fea manera, me dejaron colgando pretendiendo dañarme, porque yo tenía un concierto en Toluca, pero fui prevenido por un pajarito maravilloso que me lo contó. Y entonces me fui a buscar un bajista que yo había visto tocar, gracias a Oscar Sarkis. Y le hablé y me llevó a ver al mentado Sabo Romo, que tenía 21 años en ese momento. Y entonces se vino a tocar conmigo, tocamos en Toluca, ¿no? Me salvó el ánimo estar ahí, porque Sabo se le olvidó todo y el piano no servía, no perdía. Y entonces tuve que tocar la guitarra, trasplantar todas mis canciones a la guitarra. No sé cómo le hice. Ahorita si me pasara, no lo podría hacer. Pero salimos triunfantes de eso, y eso me dio una piel más dura. Me di cuenta que era la primera vez que tocaba ante cuatro mil personas en una plaza pública, con los pelos parados. Esto podía haber sido, nos podían lincharnos, o no sé qué, no. No sé, no pasó, no pasó. La raza nos agarró la onda, nos lo disfrutó, salió vivo. Al poco tiempo fuimos por Juan Carlos Novello, un compañero que ya falleció, baterista, que llevó a tocar con muchas gentes conocidas. El baterista oficial. Pero cuando el séptimo aire, que me preguntabas, entró Sabo, se formó así, ¿no? El séptimo aire, y además tenía un elemento que fue fundamental para el arranque del séptimo aire, que era el Sopas. El saxofonista. Por saxofonista que ha dado el rock mexicano en su diga, la neta. ¿No? Y este, ya murió el Sopas también. Por loco, como estrella del rock. Sí, loco. Pero yo lo quería, lo estuve viviendo en la casa tratando de defenderlo de su propia decadencia y lo levantaba temprano a componer canciones conmigo. Y así fue que hicimos un disco que se llamaba El diseño y el séptimo aire. Y se llama así porque la gente me decía, El diseño, este es un segundo aire. No, no es el segundo, ya es como el séptimo.